películas más vistas, que las 10 más sexy, pero por primera vez en Colombia se creó un listado que significa que me muevo con una de las 10 personas de la década y los 10 hechos culturales más importantes pues en medio de artistas plásticos, de festividades y de instituciones, Betty la Fea se hizo su propio estado El número 10 tiene fama de pertenecer solo a los mejores por eso el Ministerio de Cultura se dio a la tarea de elegir a los 10 personajes y hechos más importantes de la cultura en Colombia En el listado se encuentra Betty la Fea, la de aquí, la de la India, Rusia, España, Estados Unidos, en fin todo el equipo se puso la camiseta del número 10 La internacionalización de esta mujer poco agraciada pero carismática es tan significativa para los colombianos como la creación de red de bibliotecas públicas, o el Festival Iberoamericano de Teatro, o la nueva ley de cine, otros de los nominados La suerte de la Fea alcanzó para su creador El nombre de Fernando Gaitán hizo parte del ramillete denominados a los 10 personajes de la década junto a Rogelio Salmona, Valeriano Lanchas, Totora Mompocina y Fernando Botero Los 10 ganadores en cada categoría fueron elegidos por voto popular a través de la página de internetdeltiempo.com Esta noche será la gran premiación en el Teatro Colón de Bogotá